calcular la cifra de la unidad de la suma es igual 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial y así hasta 30 factorial bueno sabemos que 1 factorial es igual a 1 sí o no muchachos 2 factorial es igual a 2 por 1 que nos da 2 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1 que nos da 6 o también 3 por 2 6 4 factorial es igual a 4 por 6 24 5 factorial es igual a 5 por 24 120 y como nos pide calcular la cifra de la unidad de la suma es debemos saber que a partir de 5 factorial todos los demás factoriales terminarán en 0 eso es lo que nos interesa es decir cuando lleguemos a 30 factorial este valor terminará en 0 entonces procedemos a sumar 1 más 2 más 6 más 4 y más todos los ceros es 13 escribo el 3 y llevo 1 pero como sólo me pide la cifra de la unidad que es 3 entonces la respuesta se encuentra en el literal c